Antes de que empiece el video, ya se confirmó que la beta se va a poder descargar a la hora de Call of Duty, es decir, a las 2pm en Latinoamérica, a las 10 en el Pacífico y a las 8 en Europa, si no me equivoco. La pueden descargar directamente y estoy muy seguro, muy 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 seguro, que la van a abrir antes del 23. O la abren el 23, pero muy en la mañana, o sea, muy temprano, porque siempre pasa lo mismo con Call of Duty, que abren las betas antes para que la gente vaya entrando poco a poco y no se caiga al servidor con toda la gente que está entrando de golpe. Así que bueno, ya saben, vamos con el video. Hola, muy buenas a todos, estamos con YouTube para el canal y hoy estuve hablando de Call of Duty y Modern Warfare, más específico de si Call of Duty resurgirá en YouTube con este Modern Warfare, como en los tiempos de Black Ops 3 y los anteriores. Así que con hecho de todo esto, vamos a empezar. ¿Y por qué siquiera traigo esta pregunta a la mesa? Porque he visto más engagement en Modern Warfare que en cualquier otro Call of Duty y ni siquiera ha empezado, lo cual me hypea mucho por el futuro del canal. Lo digo porque mis videos han estado teniendo muchas más visitas, porque la gente está más interesada en saber qué hay de nuevo con el Modern Warfare que va a salir. Y así no era antes. O sea, con Call of Duty World War 2 yo hacía videos de noticias, de la beta y del juego final y tal, y es que no veía mucho engagement. Y también era porque estaba pensando en YouTube y tal. Ocurrió el reveal de Black Ops 4 y subí mi primer video explicando la nueva mecánica de regeneración de salud. Y nadie estaba interesado. Y es que con la beta de Black Ops 4 tampoco mucha gente estaba interesada en ese juego, y lo vimos a través del ciclo de vida. Que en YouTube, o sea, en YouTube Black Ops 4 literalmente no lleva vida. Black Ops 4 y YouTube no van de la mano. Pero con este Modern Warfare ha sido una cosa totalmente diferente. Muchísima. Pero que muchísima gente está hypeada por este nuevo Call of Duty y por todo lo que tiene que ofrecer. Porque supuestamente este Call of Duty trae el mayor contenido tanto cuando sale, tanto el soporte que le van a hacer a dicho juego a través del año. Así que hay mucha gente hypeada, re hypeada por este Call of Duty. Y les voy a poner algunos comentarios en pantalla de alguna gente que me decía que cuando subí el video de la beta anticipada de Gunfight y tal, mucha gente estaba, no pudo esperar, que hype, estoy re hypeado. Y es que si la gente está hypeada, yo también me hypeo. Porque los videos van bien, los videos tienen visita, los videos les gusta a la gente. Y yo me hypeo por eso, y ustedes se hypean por el juego, y es un ciclo increíble. También he visto que en canales ingleses, personas que no subían Call of Duty, simplemente con subir dos o tres videos de gameplay exclusivo de Modern Warfare, toda su audiencia anterior que veía Call of Duty y tal, tienen los mismos números como si fuese Black Ops 3. Lo cual me parece increíble. Y se nota que Infinity War está haciendo un muy buen trabajo de hypear a la gente, y todo lo que se ve, por más pequeño que sea de este Call of Duty, hypea. Así que para responder a la pregunta, al principio, podríamos ver que resurja bastante. Lo veremos cuando salga la beta de Gunfight, que va a ser abierta, la va a poder jugar todo el mundo, bueno, en Play 4. Pero igual va a poder jugar demasiada, porque hay demasiada gente, y hay gente que no haya probado ningún Call of Duty, lo va a probar, y seguro le va a gustar. Y eso va a traer nuevos fans a la comunidad, y nueva audiencia para Call of Duty. Lo cual va a mejorar la situación de Call of Duty en YouTube. Así que bueno, en verdad, ha empezado muy bien. He visto señales de que Call of Duty Modding Warfare va a resurgir YouTube, pero tendremos que esperar y ver. Es muy probable que resurja, pero depende de cómo lo hagan con las microtransiciones. Porque si hay un sistema muy, porque muy injusto, la gente va a dejar de jugar el juego, y la gente se va a dejar de interesar por este Call of Duty, por lo que van a ver menos gente en YouTube viendo contenido de ese juego. Así que bueno, se me olvidó comentarlo, pero el 19, anteayer, fue el aniversario número 2 del canal, y se me olvidó comentarlo por completo. Pero bueno, ya llevamos dos años, y este último año he estado subiendo un poco lento, pero confío en Modern Warfare, y confío en que este va a ser mi año. Así que bueno, un año que te ha gustado, suscríbanse al canal para más contenido de Modern Warfare, suscríbanse al canal para más queridos de la beta, dale a like si te gusta el video, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.